¡Hola amigos! Así que les quiero enseñar dónde hemos llegado. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a venir el fin de semana a pasar el fin de semana en una cabaña? Bueno, les tengo que contar una historia muy larga. Nosotros, ¿se acuerdan que queríamos celebrar San... En el último video me quedé en la... me quedé con la información de darles a ustedes de que íbamos a celebrar San Valentín el fin de semana que venía y además que yo me enfermé y todo eso. Bueno, la cosa es que ese día me puse peor de lo que ustedes me vieron ese día. Peor. Tanto que tuve que... el martes creo que tuve que llamar al trabajo para no asistir. Imagínense. Así que este fin de semana, ya que estoy mucho mejor, decidimos venir de... prácticamente a una cabaña que rentamos. Que les dije más o menos que íbamos a hacer eso. Y el lugar está hermoso. Nos hemos quedado fascinados con el lugar. Así que les voy a hacer el tour de la cabaña donde estamos quedando. Esta es la parte... la vista de la parte de la cabaña a la entrada. Miren. Así es como uno entra desde abajo. Estas escaleras van por el otro lado. Y todo esto es... o sea, de nosotros el alquiler. Todo esto. Es como que... para que te sientes afuera si quieres. Es una cabaña grande. Y esta es la vista. Estamos en la vista al río y se ve hermoso. Y hay una parrilla ahí. Es hermoso, hermoso, hermoso. Miren esa vista. Todo esto es para nosotros. Ahora, aquí hay una puerta de entrada. Y aquí también hay otro camino para que vayas así caminando. Y solamente para que veas el paisaje de afuera. Además aquí... bueno, por esta puerta es por la puerta que nosotros entramos. Miren. Por esta puerta. Ahí está Ashley que está entrando las cosas. Y miren. Esta es como... la sala como de espera o algo así. Donde cuando tú entras... miren. Y... Cuando entras aquí... Lo voy a dejar a negro suelto para que camine. Miren. Y cuando entras aquí... Después de esta sala... Miren la cabaña que hermosa que es. Es una cabaña bien rústica como a nosotros como nos gusta. Miren. Es una cabaña hermosa. Ok. Acá, no sé si pueden ver, está la cocina. El refrigerador. Una pequeña mesa. Acá hay para... Hay como la chimenea. Ahora. Por aquí hay dos espacios. Un cuarto para allá. Y otro cuarto para allá. Y la subida al segundo piso. Miren. Aquí... Se va a un cuarto. Miren. No sé si pueden prender la luz. No sé si... ¿Dónde está la luz? Pero miren. Acá entras a un cuarto. Ahí no sé si pueden ver. Ok. I got it. Ya. Prendí la luz. Miren. Ahora sí lo pueden apreciar mucho mejor. Miren lo hermoso que es. Todo una cabaña. Es todo madera cabaña. Y este es un cuarto. Aquí está la cortina por aquí. Y la vista también es linda. Y bueno. Este es un cuarto. Ahora saliendo de aquí. Nos vamos a la otra sección. Están las bolsas que hemos traído. Nos vamos por aquí. ¿Se acuerdan? De aquí. Y acá. Bueno. Tiene un estante por acá. Acá hay un reloj bien bonito que nos gustó bastante. Acá hay un baño. Y luego acá hay el cuarto. Negra ven. Y acá hay un cuarto. Miren. Negra ven. Miren. Y acá hay otro cuarto. Otro cuarto. Ahora saliendo de este cuarto. Subes las escaleras. Aquí miren. Vamos negra ven. Vamos arriba. Y miren a dónde nos vamos. Miren. Este lugar es hermoso. Me encantó. Miren. Acá hay otra chimenea. Que prendan la luz. Y no sé si pueden ver. Pero este es un jacuzzi. Miren. Y hay una ventana ahí hermosa. Que puedas ver hacia afuera. Pero este es un jacuzzi. No sé si puedo prender la luz ahorita. Pero no sé dónde está la luz. Pero este es un jacuzzi. Miren. Es un jacuzzi. Está acá en la segunda planta. Y aquí está obviamente bajando al primer piso. Y acá hay otra cama de madera hermosa. Que la luz no sé dónde se prende. No la puedo encontrar. Pero miren lo hermoso que está en el lugar. ¿Qué les pareció el tour de esta cabaña que nos estamos quedando? Es hermoso. ¿Dónde está el negro? Está por ahí oliendo de todo. Pero esta es la cabaña que hemos alquilado solamente por hoy día en la noche. Porque está todo repleto y lleno. Queríamos quedarnos de hecho dos noches. Pero está todo repleto y lleno. Está súper lleno. Supongo que es porque es después de San Valentín. O no lo sé. Pero casi todos los lugares que... Cabañas que estábamos buscando. Todas estaban llenas, repletas. Así que ya. Así que estamos aquí. Y como les dije. Ese día no pudimos celebrar a nuestro San Valentín. Ni pudimos hacer nada. Ni intercambiamos regalos. Aún no hemos intercambiado regalos del día de San Valentín. ¿Pueden creerlo? Así que esta noche solamente pensamos venir y pasarla bien. Y de paso hacer parrilla afuera. Porque tiene para hacer parrilla afuera. Y el lugar es hermoso. Como les dije es lindo. Ahí está Negrito. Nosotros siempre lo traemos a Negrito para todos lados. Así que él siempre está con nosotros. No importando dónde ni cuándo. Él siempre tiene que estar con nosotros. Y bueno. La cosa es de que ya. Así que vamos a estar aquí. Estoy súper emocionada. Así que ya ahorita vamos a empezar a cocinar. A marinar la carne que hemos comprado chancho. Y a marinar algunas cosas para empezar a comer. Así es como la cabaña se ve por afuera. ¿Lo pueden ver? Bueno. Así es como se ve. Y aquí es donde está la parte de abajo. Que les enseñé hace un rato. Donde está la área para sentarse. Y acá las escaleras para ya bajar donde está el carro. Porque ahorita nos estamos yendo a Walmart. Así que por eso estamos. Ahora nos estamos yendo a Walmart. Porque nos olvidamos que teníamos algunas cosas. Nos olvidamos de comprar algunas cosas. Como la comida del perro. Que no hemos traído comida para el perro. Y lo segundo. Que nos olvidamos comprar chips. O sea snacks. Porque como papitas o algo así. Y además también. Nos olvidamos comprar. Como que queremos comprar. ¿No vieron que hay un jacuzzi ahí? Entonces queremos comprar como que el jabón líquido. Que hace espuma para el jacuzzi. Porque solamente pensarlo. Digo que es relajante. Estar ahí echada tirada. Así que bueno. Eso vamos. Estamos yendo ahorita a Walmart a comprar. Y mi esposa está aquí. Mira. Digo a la ciudad. Ahí. Está aquí. Bueno. La cosa es que estamos ahorita pasando. Saliendo como a la ciudad. Porque esta cabaña está como a 15 minutos fuera de la ciudad. No sé si está tan lejos. Pero sí es un pueblito muy chiquito. Y ahí está el Walmart. Así que ahí es donde vamos a ir a Walmart a comprar eso. ¿Qué fue eso? Algo golpeó el carro. Pero creo que fue una roca. No sé si ustedes mismos lo escucharon. Pero fue un sonido fuerte. Pero bueno. Ahí nos estamos yendo. Así que ahorita nos vamos en un rato en Walmart. Vamos a empezar a marinar la carne. Y ya le está que pone televisión ahí arriba. Ahí es donde se encuentra la televisión. Y Negrito está que llora. De hecho le voy a dar su comida. Porque tuvimos que comprarle. Les conté comida. Esta es toda la luz que la cabaña tiene. Así que era un poco oscuro. Como ya lo pueden ver. Pero es toda la luz que la cabaña tiene. Pero ¿dónde está la comida de negro? Aquí está. Su comida de negro. Así que voy a coger un plato aquí. Acá tienen platos tazones. De plástico. De todo. Miren. En esta parte de aquí. Aquí le voy a dar comida a negro. Porque el negro está que se muere de hambre. Que se muere, muere, muere de hambre. Ven, ven. Vamos a ponerle tu comida. Ven. Ven acá. Ven. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Está súper oscuro. Así que parece que es difícil. Pero ahí lo ven. Encontró la luz. Yo pensé que no había tanta luz. Ali encontró la luz. Miren. Las luces ahí arriba. Ali las encontró. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, está para ese lado. Y yo a los oscuras mostrándole cómo le daba de comer al perro. Pero en fin. Estamos haciendo té. Para tomar. Estamos haciendo té. Y ahorita lo que vamos a hacer. Y ya voy a quitarme un poco la ropa. Porque está la leña prendida. Miren. Oh, yeah. ¿Dónde está? Como hemos prendido la chimenea. Entonces está bien calientito. Entonces me voy a como que acomodar. Me voy a poner cómoda. Porque está como que un poco caliente. Ya que Ali prendió la chimenea. Me lo salió a empezar a marinar la carne. Compró como un polvo. Que ya viene listo para marinar el chancho. Y con aceite. Y vamos a empezar a marinar la carne. ¿Dónde está la carne? ¿Ya sacaste la carne? No, no. Miren. Acá pusimos la carne. Acá tienen todo. Viene de hecho con todo aquí en esta casa. Miren. Viene con los cubiertos. Viene de todo. Es súper lindo. Viene con productos de limpieza. De champú y cosas así. Viene prácticamente con todo. Pero bueno. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a marinar la carne. Y vamos a dejar todo listo para la cena. Vamos ahorita a freír el chancho. Que ya lo habíamos dejado marinando. Miren. El que Ashley usó. Se llama Brasilian. O sea es al estilo brasileño. El sabor que le estamos dando. Que es este de aquí. Miren. Viene polvito. Miren. Miren así. Viene acá el preparado listo. Y lo único que hace es mezclarlo con vinagre. Y aceite. Ahí te dice las instrucciones. Y ya lo hemos mezclado. Miren. Así que ahora lo vamos a freír. Un poco a dorar por afuera. Y luego lo vamos a meter al horno. Oh my god. Es nuevo. Ahí estamos. De empezar a freír. Creo que solo entra entre aquí. Solo entra entre. Miren, ya hicimos Papa y a esta papa cuando lo abres Le vamos a poner la mantequilla Le vamos a poner mantequilla cuando La abrimos como por la mitad Y acá tenemos el chancho Y la ensalada Amigos, hemos venido A unas cavernas Bueno, hemos venido a este lugar Donde es como un lugar turístico Amigos, no me pintaba el labio Lo único que he hecho es comer un chupetín que había ahí En la cabaña antes de salirnos Y el chupetín era como que súper rojo Y me ha pintado los labios Y yo como que, ¿por qué los labios los tengo tan rojos? Pero en fin, bueno La cosa es que hemos venido a este lugar Que se llama Cavernas Y es un lugar bien turístico que se ve bien bonito Y de hecho aceptan perros, entonces por eso es que también Llegamos aquí Y abren a las 9, son las 9 y 30 Perdón, la radio estaba en alto, no me había dado cuenta Pero en fin, la cosa es que alguien ha entrado a comprar los tickets Porque abre a las 9, entonces normal Ya podemos entrar Miren, se pueden creer que hoy día El día va a estar súper bonito Y yo he traído solamente chompa Yo como siempre Amigos, yo como siempre Yendo mal con el clima Siempre es lo mismo Cuando me voy a Georgia a visitar a mi mamá Es siempre lo mismo Así que abajo tengo un polo blanco Que fue lo único que traje Y miren, esta chompa ¿Pueden creerlo? Yo siempre soy un desastre cuando viajo Porque como que nunca, de verdad Cojo la ropa adecuada Es como que siempre me pasa lo mismo Pero miren, ahí es el lugar donde Ashley se ha ido a comprar Las, las, el dedo por ahí Ahí, ahí, donde el señor está caminando No sé si lo ven y negro se saque y llora Pero ya, ha salido a comprar las entradas Y ahí los voy a llevar con nosotros Por cierto, ya nos salimos de la cabaña La hora normal que es el check-out O sea, la hora que te tienes que ir Son las 11 de la mañana Pero nosotros ya decidimos salirnos de una vez Porque bueno, ya queremos empezar a hacer cosas Uno de estos fue este lugar que queremos ir Las cavernas Porque queremos ir temprano Ya que cuando se llega mucha gente A veces es un poco difícil Con negrito especialmente Entonces por eso dijimos No, mejor lo hacemos ahorita Así Es mucho más rápido Y no hay tanta gente Y ustedes saben Por negrito especialmente Pero bueno, ya vamos a esperar por Ashley Para entrar adentro Y les voy a enseñar Amigos, ok Así que ya vamos a entrar Ashley ya compró las entradas Miren Aquí están las entradas Y lo que vamos a buscar es What is a purple bug? Which one? Y le hemos abierto su coche Miren Ese es su coche de negrito Es coche para perros Y ahí lo vamos a meter Porque así Él como que se Por seguro está tranquilo Aquí vamos Vamos a ver como un negrito se corta Y la gente se corta Y la gente se corta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!